Who's gonna rock this place? We're forever gonna rock this place Who's gonna rock this place? All together gonna rock this place Who's gonna rock this place? We're forever gonna rock this place Who's gonna rock this place? And the way you're done together Al, llenaste todo el alfombre con lodo Que cochinos Nifty lo acabo de limpiar ayer, Al No, no fui, estuve todo el día tocando el saxofón Obvio que son tus huellas, Al Entonces hay un impostor Van directo hacia ti Primera vista, el impostor es un fantasma Al, deja de evitar Feliz cumpleaños Deme que no tuvieses nada que ver con esto Yo no hice nada Fuiste demasiado lejos, Al ¿Qué dijiste? No te escucho por el grito de la gente sufriendo ¿Cómo hiciste esto? Con la magia de la amistad Al Me comió un pony Esto no es divertido ¿Quién es lo que se divirtió? Aún fueron las carnitas a las de allá Me voy, estoy hasta aquí Piensa las caras, ¿sabes qué podemos comer? ¿Qué? ¿Por qué? Porque así es la amistad, comer caras quemadas Eso no es amistad, es cochino Entonces no te gustará la decoración de tu cumpleaños Que no es mi... Ay, cabrón ¡Sorpresa! Ay, no, qué asco Guácala Pensé que te gustaban las caras, así Perdón, problemas de comunicación Esto es asqueroso, Al Me pregunto si perjudica el hotel Ay, cabrón, una me tocó Creo que no salió bien ¿Eso crees, Al? Creo que sí, porque no salen a pollo y no están cocinadas ¿Por qué pensaste que esto sería una buena idea? Porque asesiné niños en un orfanato en llamas Chicos y chicas, el 90.9% De ustedes no están suscritos Por favor, suscríbanse Y no olviden activar la campanita Para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos del canal ¡Suscríbete al canal!